¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Pokémon GO tiene un bug relacionado con la eclosión de los huevos Quizás muchos ya lo sepáis, pero hay otra gente que quizás no lo sabía y esto le interese Así que espero que valoréis esta información con vuestro like, lo sepáis ya o no Y compartáis la información como siempre Atentos porque varias personas se han dado cuenta de este problema Que ha surgido a la hora de andar o correr para obtener distancia con la que eclosionar sus huevos en Pokémon GO Kotaku ha sido quien ha argumentado a favor de un artículo en el que documenta un experimento Para poder probar la eficacia del GPS de Pokémon GO En dicho experimento el usuario en cuestión recorrió 12 kilómetros corriendo a una velocidad moderada Pero solo consiguió que los huevos añadieran 2,2 kilómetros a la cuenta para ser eclosionados Tras reflexionar sin cesar, un usuario de Reddit acudió en la ayuda de Kotaku con una teoría diferente Asegurando que Pokémon GO no lee toda la distancia que recorremos Sino únicamente la distancia en línea recta desde el último punto en el que se escaneó nuestra posición Según el aficionado en cuestión, este escaneo se realiza cada 13 minutos aproximadamente O sea, que lo que se llama en topografía triangulación O sea, que lo que hace Pokémon GO es triangular nuestra posición De esta manera, lo digo yo porque en esto lo he estudiado, no sé de lo que hablo De esta manera, tras encontrarnos en un punto A Aunque hayamos recorrido toda clase de curvas y giros para llegar al punto B Pokémon GO solo leería la distancia en línea recta entre ambos Suponiendo una auténtica pérdida de distancia en cuanto a nuestros esfuerzos de eclosionar huevos En la otra cara del problema, algunos usuarios han conseguido eclosionar huevos sin moverse del sitio Es un claro bug del sistema GPS del juego, ¿no? ¿Habéis experimentado este tipo de problema mientras capturabas Pokémon en tu ciudad? Comentadlo Y la verdad, pues bueno, es bueno saber esto, ¿no? Porque no te pegas, bueno, no vas haciendo miles de giros, ¿no? Sabiendo que no te va a funcionar para nada Gracias a todos por estar ahí Manita arriba, comparte la información y nos vemos en la siguiente Chao